Para nadie es innegable los efectos del cambio climático en el mundo. Deshielo de los glaciares, inundaciones, sequías, calor extremo, huracanes más devastadores, heladas congelantes, entre otros, son los efectos más tangibles del calentamiento del planeta. Sin duda, uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. En este sentido, el aumento del nivel del mar es otro de los efectos más visibles y preocupantes del cambio climático, un fenómeno que amenaza a muchas regiones costeras de todo el planeta. Quizá no lo sepas, pero una de estas regiones que en un futuro se podría ver gravemente afectada, se encuentra en México. Nos referimos a la península de Baja California, que abarca los estados de Baja California y Baja California Sur. Científicamente, esta posible alteración se explica principalmente debido al aumento del nivel del mar impulsado principalmente por dos factores interrelacionados, la expansión térmica y el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo. De esta manera, debido a que la temperatura global aumenta ante el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, los océanos del mundo se calientan y crecen en un proceso conocido como expansión térmica, el cual contribuye significativamente al aumento del nivel del mar. De momento, las proyecciones futuras sobre el aumento del nivel del mar son variadas, dependiendo de diversos factores como las emisiones futuras de gases de efecto invernadero y los cambios en las corrientes oceánicas. Así, en el caso de los estados de Baja California y Baja California Sur, se estima que al ser una zona costera, en específico una península, es posible que sean particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar y a los fenómenos climáticos extremos asociados al cambio climático, como marejadas ciclónicas e inundaciones costeras. El peligro es latente y real, llegando a ser muy significativo al tener posibles consecuencias devastadoras para las comunidades costeras, la infraestructura y los ecosistemas naturales de la región. Entre las afectaciones estimadas se señalan intrusión de agua salada a los acuíferos subterráneos, lo que afectaría la disponibilidad de agua dulce para el consumo humano y agrícola. También puede acelerar la erosión de las playas y la pérdida de hábitats naturales como los manglares y los humedales, lo que a su vez puede tener consecuencias para la biodiversidad de la zona. Si bien las proyecciones señalan que no significa necesariamente que toda la península de Baja California será cubierta por agua en el futuro, sí se ha recalcado la importancia de tomar medidas urgentes de adaptación y mitigación para enfrentar los impactos del cambio climático. ¿Qué opinas de esta posibilidad? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!